Me arrepiento muchísimo, fue el tan sonado y tan importante Pacto Patriarcal que dejé pasar muchas cosas por alto. ¿Te refieres a comentarios hacia las mujeres? O sea, como no detener cuando alguien, algún otro caballero hablaba mal. También hay cosas, proyectos, que podrías pensar que siempre van a ser los mismos, como el de la Casa de los Famosos México, primera temporada, que decíamos, ¿cómo vamos a superar a una Wendy Guevara? Hablando de cambios. Y segunda temporada, ¿cómo de que no? A la tercera semana se superó esa temporada muy criticada, a uno les encantó, a otros no, pero bien que la veían y ahí estábamos pegados. Y uno de los personajes, que mejor lo presentamos, ¿no? Lo presentamos para que... Mira, hubo momentos, lo amo, me hace reír mucho el cabrón, pero paraba la trompa y le decía, ¿qué? Pero ¿sabes qué es uno de sus... Y bueno, finalmente, hasta el final de su vida, vamos a hacerle así, ¿y quién es? ¡Ricardo Esperanza! Estas hermosas, soy un paleta divino. ¿Viste cómo te recibí? La chamarra del rey, del rey. Ay, bebé, sí soy, preciosa, hermosa. Bienvenido. Oye, muy bien tu calzón. Calzónado. Muy bien el calzón, muy bien la chamarra. Ya, exacto, el calzón, ya qué. Eso sí es muy fuerte. ¿Cómo ya estás? Mejor, ¿no? Ya pasaron varias semanas, ya pasó el trauma. Ya fue. Cambios. Ay, recuperamos a los followers ya todos. Mira, ya recuperamos la paz. La paz mental. Eso es lo más importante. La estabilidad emocional, mental. ¿Cómo se hace eso, mijo? Terapia y lo saben perfectamente. Ver netas divinas también me ayudaron muchísimo, hermosa. Pero sí es fuerte. Muy padre que estuvo todo. A ver, ¿hubo un Ricardo antes y un Ricardo después? ¿Qué cambios hay? Definitivamente hubo un Ricardo antes. Sí. Un Ricardo en y un Ricardo después. Pero si pudieras describirlos tantito. A ver, esos tres. El anterior, pues yo decía, ¿sabes qué? El anterior creía que cualquier... ¿No les ha pasado que de pronto dices, si me pasa esta situación, yo sé qué voy a hacer? Yo haría esto. Yo haría esto, ¿sabes? Y de pronto... Vas a la situación y cállate. Y no haces nada. Y te quedas ahí y atrás. Entonces, ese era el de antes, ¿no? Como que dice, no, pues yo ya vi todos los capítulos de netas divinas, ya me dijeron que esto y aquello, yo ya aprendí. Yo ya fui. Yo ya fui y vine, atrás, atrás, atrás. Y en eso, en medio, es la casa de los famosos, que es una cosa... Sí, es un experimento fuerte. Eso a mí me interesa preguntarte. O sea, porque a mí se me hace muy fuerte la cuestión de estar aislado psicológicamente, se sabe que es lo que pasa. Pero, ¿qué te sorprendió más? Como las reacciones afuera, o sea, o el pedo de estar aislado y... Sabes que ahí te va una cosa muy interesante. Yo estando ahí adentro, yo sentía que yo... Yo salí, en cuanto vi a Gali, le dije, disculpen, disculpen, México, porque creo que no hice nada, fui un mueble. Luego me enteré de un desmadre que hice, horror. También les dije, discúlpeme, por favor, y voy a aprender y estamos en ese proceso. Pero lo que te puedo decir es que yo cuando entré, o sea, yo esto que te puedo platicar y decir, y jajaja, jejeje, nunca se apagó. Desde la primera semana, y no es justificación, lo he dicho muchas veces, pero era un yo sentir que yo no sabía quién era. Y me daba mucha pena conmigo porque era un... Como que dices, ¿de dónde saco yo las fuerzas? Ya después de terapia quedó como que me dijeron, bueno, entraste como en un modo de depresión. O sea, como porque yo no tenía las fuerzas para querer hacer reírme ni a mí mismo, ni podía, ni sabía. Veía a Shanique y yo decía, esa chava es una bomba de energía, de risas y así. Yo decía, guau, Dios la bendiga. Pero, ¿sabes? Cuando tú dices, yo no estoy pudiendo llegar a ese nivel. Y luego imagínate como comediante, que ese es tu trabajo. Pero también los comediantes no andan todo el día haciendo reír a la gente. ¿Sabes? Al revés. Los comediantes no andan todo el día haciendo reír a la gente. No, y también somos medio depresionillos. Pero te enamoraste de Sian, te enamoraste. ¿Y qué te dijo tu novio? Yo me hubiera encelado, cabrón. Bueno, con solo tú te encelaste. Sí, bueno, ya me conocen. Yo soy una celosa posible. No, me encanta, me encanta. Yo... Pero su relación es abierta o él ya sabía que tú también ya estabas... Sí, yo que es viejo, tenemos una relación abierta de 10 años. Ya. Que cumplimos ahí 10 años. Eso jamás se me va a olvidar. Eso está fuerte. Eso está fuerte, mi amor. Esa vez. Sí. O sea, perdón, pero eso estuvo muy cañón, güey. Yo creo que cuando entra Charlie, tu pareja... Esto estuvo cañón. Estuvo muy cañón. Que muchos nos conmovimos de verdad a decir, güey, porque era como en los comentarios que yo escuchaba de... Ay, no, ya no me cae tan mal. Sí, no, y se entiende. Ay, no, pobre Ricardo. Claro, es que... También tú como televidente dices, güey, sí es un juego. Y es un humano. Y es un humano el que está allá adentro y entonces... Pero aparte se te altera la realidad porque tú entras con esta visión de cuando entre a la casa, entonces todos van a decir, y entonces me voy a volver un justiciero y la voz de no sé quién. Y cuando entre a la... Entonces tú tienes esa realidad, pero no sabes que afuera no están pensando así. Entonces crees que a lo mejor tu sueño ya se está volviendo realidad y que estás siendo el justiciero. Es que afuera es como la película que la estás viendo de principio y entonces vas armando tú también historias, incluso en las familias, van armando sus historias y... Se te trastorna todo. Se te olvida cuáles son... Y no quiero decir cuáles son tus valores, pero de pronto estás en un juego en el que... Entonces ya no sabes bien y aparte te están grabando y aparte te estás sacando los mocos. De pronto no cuentas nada. De pronto se te olvida. Pero si se te olvidan tus valores... Muchas, te juro. Si se te olvidan tus valores, tal vez nunca fueron tus valores realmente. Y créeme también, o sea, es de esas cosas que yo personalmente sí, Dani, que yo digo... ¿En qué momento? Pero algo que sí te arrepientes que dices, de verdad, este sí es la pieza que me hubiera evitado. Sí, que estamos hablando de un programa que trata del cambio. ¿Qué cambiaría? No, de cuarto. No, no se podía, pero no. Pero el que sí yo digo, me arrepiento muchísimo, fue el este tan sonado y tan importante pacto patriarcal que de pronto sí yo, por este juego, que también por tener yo una supervivencia o sobrevivir ahí, dejé pasar muchas cosas por alto y eso es lo que te puedo yo decir, Dani, que me hizo como decir... ¿Te refieres a comentarios hacia las mujeres? O sea, como no detener cuando alguien, algún otro caballero hablaba mal, hablaba de frenarlo. Porque para mí era como... No delante de mí. Pues del otro lado también nos tiran para acá, nosotros tiramos para allá, bla, 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 hasta que de pronto ya todo se vuelve... Esa olla de exprés explota y yo digo, no puede ser. O sea, ¿por qué no puede ser que no pude hacer algo antes? Oye, ni modo. Sí, pero a mí creo que todo es perfecto. Sí, también. Todo es perfecto, todo es para algo y eso ya se terminó, es parte del pasado, se queda como una experiencia y tú pa'lante. ¿Qué sigue para ti? Es lo que te digo que ese... El trompas. Es un nuevo show que se llama El trompas. El trompas. ¿Cómo está? Me gusta. Las trompitas. Me gusta, ¿eh? Va a ser de falopo. pero yo creo que también es algo que tú... Yo te veía cada que hacías trompas y era como de... ¡Cóyote! ¡Recuérdate quién eres! ¡Recuérdate quién eres! ¡Cóyote! También, o sea... Ay, no, yo... No sé, o sea, como que dice que le hacía yo como... Era su muletilla para no hablar. ¡Cóyote! ¡Ay! No contestes. Ahórrate, ahórrate. Ahórrate el comentario. Ah, cuando no quieres decirle al... Ajá. Ya entendí. No, ojalá fuera un tic, pero tengo mucha muletilla. Hago unas caras bien raras. ¿Y estás... Boquita de... Yo me tengo un hijo de ducho. Yo colgo los chingados. Exacto. Puedes hacer un personaje así. También, de boquita de... ¿Qué sigue para ti? Pues mira, siguen... Siguen... Seguir cumpliendo mis sueños. Que te dijeran, no... Este proyecto de la Casa de los Famosos fue gigante y la verdad es que mucha gente pudo conocerme y eso me tiene pues muy, muy agradecido con la gente que me quiere y que me apoya y que les mando un beso de regreso. Y pues seguirán... A mí me encanta hacer películas. Una vez estuvimos en una, mi comadre y yo. Series, proyectos. A mí me encanta hacer proyectos, claro. Me encanta seguir conociendo a mis grandes ídolas. O sea, no, no, no. Ustedes no saben lo que yo estoy llorando por aquí dentro. Ay, nada. Y eso, o sea, como... Yo sé que también este medio es un medio complejo y nos debemos al público y estamos aquí para entretener y para divertir y para que pasen un buen rato y eso es lo que me encanta a mí hacer. Antes de despedirnos de ti, Ricardo, sí te quiero preguntar. En este programa que se trata de los cambios, si tú pudieras cambiarlo, ¿volverías a entrar o dirías, después de lo que sé, na, na, na? Dí la verdad. Muy fuerte. No mientes. ¿Sabes qué sí te puedo yo decir? Cuando vas creciendo, y yo sé que también a ustedes les ha tocado, mientras más vas creciendo, como dicen por ahí, Dios no le da peleas a las personas que no puedan. O sea, siempre puedes con los retos que te presenta la vida. Este fue un reto que yo lo tomé conscientemente. O sea, no es como que yo peda, dije, ay, me encantaría estar ahí. Y yo me hago responsable. Es que pude haber sido, mi amor. Pude haber sido, sin duda, mi amor. ¿Por qué no te pedaste más dentro de la casa? Porque no nos daban tanto, preciosa hermosa. ¿Cada cuánto había alcohol? Viernes, pero nada más es una cervecita y poquito de otro, del alcoholito. Bueno, eso sí, ya ahorita ya soy una copita, ya podría ser. Podría ser. Pero sí, o sea, agradecido estoy. Aprendí todo y aprendí muchísimo de mí y con eso me quedo. Entonces, como yo nunca digo hubiera, también hubiera dicho que sí. Ah, bueno, también diría que sí. Eso. Estuvo increíble. Nos encantó tenerte aquí. Ay, no, me encantó estar ahí. ¿Dónde vas o qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hace yo ya? ¿Tú qué? ¿Tiene una cita con su chico? Quiero platicar. Pero que saque la botella, Fox. Y yo quiero platicar. Quiero platicar. Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver?